Muy buenas gente de Youtube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Shikanoko Noko Noko Kostantan Capítulo número 11 Penúltimo capítulo, si mal no recuerdo De este maravilloso Unos cojones de esta puta mierda De anime, recuerdo que lo veo los sábados en Twitch Un like si queréis más Shikanoko Noko, no le deis like por favor Y nada, vamos a darle En teoría este capítulo, en teoría Ha mejorado, así que Que buen título el último, eh Veamos si es cierto o no Me representa Si soy Literalmente yo en clase Y es poco duro la paz Voy a por algo que me he quedado sin Shikanoko Noko Noko Kostantan Shikanoko Noko Kostantan Shikanoko Noko Kostantan Shikanoko Noko Kostantan Shikanoko Noko Kostantan Ya tengo miniatura Dos además Yo era aún más descarado Yo hacía así Sí, debería No se va a despertar Parecían los de una persona despierta Los cuernos Los cuernos son como una especie de Venom O algo así Me cuadrarían muchas cosas, eh Los subs acaban de desaparecer por la cara Se ha convertido en Bochan De repente Y los subs Chao Una Una aureneta Diez minutos más tarde Tenía que decirlo Pero la profe es ciega O le han puesto hasta un nido Y han puesto hasta huevos Pero que cojones ¿Cómo se hace Shikanoko Noko Noko Kostantan? ¿Cómo se hace Shikanoko Noko Noko Kostantan? Lo dijo, chat Lo dijo Llevas la etiqueta Yo no, yo no llevo Yo no llevo, eh Tranquilos Yo no llevo Joder, que han nacido hasta los huevos ya Shika, shika Oye, tremendos wipe-upers, eh Fuera broma, eh Oshio Oshio Shio Presenta Shikanoko Noko Noko Kostantan Puedo olerla El persecutor y la presa Un cazador cerca Por cierto, gente de YouTube ¿Os gusta mi nueva taza? Tío, parece un host de Inuyasha El olor venía de aquí Pero parece que escapó También un poco Naruto, sí ¿Y por qué se le ve tan bien? O sea, esta calidad a este personaje Un matagi Yo también Pero eso que viene Me cierra la puerta ¿Lo denuncio? ¿Cuándo ha hecho? Pero ¿Cuándo ha hecho esta trampilla? ¿Cuándo ha hecho esa trampilla? Esta tía hace las trampillas Y las jugadas Parece la casa de Vegeta Hoy es el día del ciervo ¡Felicidades! ¡Felicidades Shikanoko! Una festividad Destinada por Hokkaido En la que comien el ciervo de Enzo El cuarto martes de cada mes Te persiguió para capturarte Efectivamente Alejandro Este colegio también Ojalá ser parte de esa gente Tengo que huir de él Dante todo el día Empieza la huida Camina como yo Vuelo por aquí Alto plot No No era tu presa Joder Que tiene un rastreador Como el de Vegeta O algo Es Terminator Literalmente Hostia Las gals Las gals Personas inesperadas Las gals Cospre Señora Que me la follo Insta Insta ¿Eso qué es? Ah God Q Q E D Huye Huye La huida de Nogotan Seguía en proceso El persecutor Cierra Cierra la puerta La presa La presa Despachos del director Calvo No estará Director ¿Tienes una alumna Bajo tu escritorio? Una madre mía Se enamoró de mí ¿Qué hago? Ella no me gusta Me la pela Te la follas Por nosotros Por nosotros Encima se queja No me acordaba Que podía hacer esto No me acordaba Que podía hacer esto Eso era del capítulo ¿Está poniendo bombas En un puto instituto? ¿Está poniendo bombas En un puto instituto? ¿O son cámaras? No sé quién ha dicho antes Que acabarían llamas ¿Eh? Pero Los cuernos bomba Le faltaba hacer así No podrás atraparme Momento Musan Atrápame Si puedes Cazador Atrápame Si puedes Kamado Tanjiro Opa Ha decidido ¿Ha decidido Afrontar su destino? ¿Por qué siento Que va a ser su padre De repente O alguna mierda De estas? Kumator Soichiro Expansión De dominio Que guapo Si honestamente Si Expansión De dominio Vacío Infinito Oh This is my life Hay muchas iguales a él Pero solo este es mío Ja 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 Estoy entendiendo la referencia My life Is my best friend This is my life Unlimited Blakewalk Ja Hostia Las referencias tío Me encanta Entre antes lo de En Antes en Magia Heroine Con lo de Kawaiya-sama Y ahora con esto Tío Mi Rife y yo Somos defensores De la patria Dominamos a Nuestros enemigos Solo sabemos De mi vida Life Todos ratos Unlimited Blakewalk Moshi Moshi La mujer Ah no la madre Y Desactivo La expansión De dominio Hay post Eso es Amistad Esfuerzo Y victoria Volverá El próximo mes Del cuarto martes Del mes Ja ja Imbécil Al llevar Traspontar Armas De fuego Estas deben Meterse Dentro De un Contenedor Extracto De la ley De procesión De armas Puede Que no Vuelva Del día Del ciervo Del próximo Mes Si Sin Nada Que decir Tengo Llevas El jersey Rota Por cierto Che feliz Está Una hora Antes Típico Chandar Que tenemos Todos Que está Hecho Una puta Mierda Pero es El más Cómodo De la Historia Eso No es Chat Factos Oye Esta mujer Tiene Una de Esto Con Bochan Lástima Que no Este rotón Del muslo Coño Ojo ¿Dónde Estamos? En Hino Ramitas Perfectas Por el Camino Chantal En Efecto Bochi No Shikanoko Si Yo Tengo Un Chantal Que Yo Tengo Un Chantal Que Está Reventado Y No Me Lo Pongo Mucho Pero Cuando Lo Pongo Oh Got Botellas De Plástico Y Que Paso Con Las Botellas De Plástico Ah Pues Ni Yo La Están Acorralando La Están Acorralando O sea La Gente Que Está Alérgica Al Agua Que Putada No Como Se Llamaba Eso Hidrofobia O Algo Así Que No Se Molen Porque No Pueden Beber Agua No Estas Dos Acaban Comiéndose La Boca 100% Siempre Está En Modo Está En Modo Comida Romántica Absoluta Y Se Acabó La Comida Romántica Pero ¿Cómo Lo Han Hecho Enseñado De Red Es Una Muy Buena Pregunta Es Una Muy Buena Pregunta Esa La Verdad Ponle Un Ponle Ponle Un La La Verdad Es Que He Tenido Yo De Estos Partes De 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 Formas Y De Ostias A Ver A Ver A Ver A A Ver A Ver A Pero A Ver No No Me Lo Creo Si No Lo Veo No Lo Creo Si No Lo Veo No Lo Creo Yo Ya He Avisao En El Post Sale En El Post Crédito Sale El Culo De Nishikanoko Ojalá Que Uy Nishikanoko God No Vino Shika 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 No Me Vendrán Con el Quien Es Rem No Ay La Ostia Quien Es Rem Como Que Quien Es Ay Dios Cero Referencia Eh Quien Es Shikanoko Todo Era Producto De Su Esquizofrenia Todo Era Producto De Su Esquizofrenia Absoluta Quien Es Jesus Quien Soy Yo Y Yo Quien Soy Y Si Shikanoko Es La Esquizofrenia Que Conseguimos En el Camino Pues Nada Gente De Youtube Un Like Para Más Shikanoko Recuerdo Que El Siguiente Capítulo Y El Último Lo Veré El Sábado Que Viene En Directo En Twitch Así Que Amigos Sígueme En Twitch Y Veremos Si Realmente Es Meme O Es 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 Es